Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube, aquí les comparto sus historias y recuerdos, siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse, gracias. Estos autos extraños seguramente destacarán en las calles. Como propietario de un automóvil, es tu responsabilidad asegurarte de que tu vehículo esté bien cuidado. A veces, requiere servicio. A veces, necesita un nuevo trabajo de pintura. Y ocasionalmente, un cambio de diseño realmente puede hacer que tu automóvil se destaque. Sin embargo, algunos propietarios de automóviles van un poco lejos cuando se trata de diseñar sus automóviles. Como verás en las imágenes a continuación, estos son algunos de los diseños de automóviles más extraños y extravagantes que encontrarás en las calles. Nuestra pregunta es, ¿cuál de estos extraños coches te atreverías a conducir? Comparte estas divertidas imágenes con tus amigos y familiares, deja que tus amigos y familiares también al compartir estas imágenes con ellos en YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!